No, señora, no, no, no. No estoy celoso. Estoy en ca... Porque mientras yo me estoy rompiendo el pellejo por rescatar a Nicolás, ¿tú qué? Con este colombiano haciendo quién sabe qué... A ver, a ver, a ver. Haciendo quién sabe qué, gringo, ya te lo expliqué mil veces. No estábamos haciendo nada. Y mira nomás cómo te estás poniendo, te estás comportando como un chamaco, mijo. ¿Como un chamaco? ¿Yo? Un chamaco hubiera reventado madrazos a ese hijo de perra. ¿Lo hice? No, ¿verdad? Me contuve. Por ti, ¿eh? Y mejor me voy porque no quiere decir algo que te lastime. A ver, espérate, 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 espérate. Suéltame, suéltame. Está bueno, pues. Te lo tuve que haber dicho, no te lo dije, mijo, pero, pues, perdón, ¿qué más quieres que haga, hombre? ¿Cuántas veces te pregunté, Vicenta, si ese tipo quería cantivo? ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Y qué me decías? Pues, no te dije nada porque ya sé cómo te pones intenso. Entonces, ¿prefieres que me enteré por él porque al cap... se le salió? Ah, gracias por cuidarme, mi amor. A ver, gringo. Tú no me digas, gringo. Tú no me digas, gringo. Hombre, ya, por favor. ¿Sabes qué me encanta? Que hayas confiado en él. Que le hayas hablado para defender a Aida aún sabiendo que ese ca... no me late. Y mira, ¿por qué no me latía? ¿Eh? Están las consecuencias. A ver, yo necesitaba ayudar a Aida como fuera lugar, hombre. Claro. Entonces, por eso le hablaste a Romero porque es el único abogado en todo el mundo. ¿Correcto? Y le hablaste aún sabiendo lo que siente por ti porque ya lo sabías y me mentiste. Y mira, Vicenta, yo siempre confío en ti. Siempre. Pero esto es too much. Ah, sí. A ver, espérate, espérate. ¿Y por esto vas a desconfiar de mí? Ya te expliqué las cosas. Ya te pedí perdón, gringo. ¿Qué más? ¿Quieres que me arrodille aquí como si fuera un batillo? Pues no. ¿Sabes qué quiero? Ya lo dije. Quiero a ese c... fuera del caso de Aida porque yo lo voy a conseguir un abogado de verdad. Un abogado ch... un p... farsante. Eso es lo que quiero. ¿Estás de acuerdo? Mira, Vicenta, mientras tú estás aquí diciéndome que no pasó nada, que... que no fue tu culpa, ese c... me está viendo la cara. Ese c... se está burlando de mí. Y de ti también. Muy, dizque, abogado, bandera blanca, muy en pro de los derechos. Man, abusador, eso es lo que es. A ver, sí, 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 tienes razón en eso, ¿sí? Sí me faltó al respeto, sí fue un abuso, pero créeme, gringo, no se está burlando de ti. ¿Entonces de quién? ¿De ti? ¿De verdad lo vas a defender? Sí te has dado cuenta que cada que le hablas deja de hacer lo que está haciendo y él ch... sale por ti. Y como que ya le gustó, que siempre estás en peligro, ¿no crees? Bueno, ya estuvo bueno, gringo. Mira, ya te lo expliqué de mil maneras. Yo no tengo nada que ver con ese señor. Y no soy ninguna pe... y no necesito a ningún güey que me esté cuidando las espaldas, pero pues si no me quieres creer, no me crees. Entonces dime, la dejamos hasta aquí, la dejamos hasta aquí, punto. Ah, sí. No creo que sea el momento en el estado que estamos de decidir el futuro de nuestra relación. No, si para decidir algo no hace falta esperar, gringo. Tú dime, ¿hasta aquí llegamos? Pues hasta aquí llegamos. ¡Órale, te estoy esperando, desembúchame! No me grites, no me grites y no te pienso contestar absolutamente nada hasta que estemos calmados. Hoy no. Está bien, está bien. No me digas nada. Nada más dime una sola cosa. ¿Aida se queda con Romero o no se queda? No. Me voy a conseguir otro abogado, pero ese hijo de su perra madre no lo quiero volver a ver cerca de ti ni de la gente que conozco. Tú sabes perfectamente que no voy a hacer nada que perjudique a Aida. Con permiso. Vete por la sombrita, ¿eh? ¡No te vas a tatimar! Vicenta. Vi que se fue Daniel, no se arreglaron, ¿verdad? Pues no, hombre, se fue todo encanijado y con toda razón el baboso de Romero la regué y bien regada.